Belinda asegura que nuevamente está soltera y se preguntan quién era el novio anterior. Hace unos días, Belinda celebró su cumpleaños 34 junto a toda su familia con un viaje a Disney. Sin embargo, se aseguró que la cantante habría recibido un espectacular regalo de quien se especula es su pareja, el empresario Gonzalo Evia Bailleres. Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, de esas marcas que ni sé decir, un coche de alta gama, no anda con ella en Disney. Él le mandó el presente a su casa. Contó un reportero en un programa de radio. Poco después de que la información empezara a circular, Belinda salió a dar su versión y de paso, asegurar que está soltera debido a que según ella aún no encuentra un buen pretendiente adecuado para empezar en una relación. Fue en un programa de espectáculos donde salió a desmentir esta versión de los hechos ya que no ha salido con nadie desde hace mucho. Belinda le escribe a Gabriel y le dice, por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos. Acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año, se reveló en el programa de entretenimiento. Finalmente, se señaló, está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo. Desde que Belinda terminó su compromiso con Cristian Nodal, la cantante y actriz ha sido vinculada con algunos hombres, sin embargo el nombre de Gonzalo Evia Bailleres es el que ha sonado más fuerte. Gonzalo Evia Bailleres, de 28 años, es conocido por ser uno de los jóvenes empresarios dueños de algunas empresas e integrante de una de las familias más importantes de México, el nieto de Tere y Alberto Bailleres, quienes son los propietarios de las tiendas Palacio de Hierro en el país. Belinda habría conocido a Gonzalo a través de dicha cadena de tiendas. Asimismo, Evia Bailleres es fundador de la empresa LOG, la cual se dedica a la consultoría relacionada a infraestructura, movilidad y tecnología. A pesar de sus enormes deseos por encontrar un amor sincero y verdadero, reconoció lo difícil que es encontrar a una persona así, lo que hace resaltar el hecho de que aún se encuentra soltera ya que busca a una pareja que sea compatible con ella y que sepa respetar la relación.